Y aquí tenemos a la peña, el bullicio. Él es Samuel Medrano, el vicepresidente. La peña fue fundada en el año 1966 y cuenta con 600 socios. Para ellos el día más emblemático es el sábado, pero reconocen que disfrutan de cada uno de los días, como si fuera el último. Bueno Samuel, cuéntanos qué es lo más especial, lo más increíble. Para ti, ¿qué hacéis en estas fiestas de San Juan? Como peñista, ¿está claro? Eh, sí, como, a ver, como peñista, peñista. Sí, sí, claro, como peñista, peñista. Soltamos los toros delante de todo el mundo, no tenemos ni una valla en el principio de la saca, o sea, la gente y yo, mis primos que son de fuera y han venido, lo han visto y han dicho, estéis locos. ¿Y qué piensas tú? Pues que es una locura. Pues sí, pero es una locura preciosa. Bueno Samuel, ¿y qué tiene que tener uno para poder ser peñista? A ver, como peñista, peñista. Sí, sí, claro, como peñista, peñista. Que vengan con ganas de fiesta, que se lo vengan a pasar bien, que disfruten de la charanca, que disfruten de las rondas, sobre todo que vengan a los desfiles, que es una parte muy bonita, aunque no está tan bien reconocida. Pues nos estás convenciendo, Samuel. Esto de ser peñista, peñista, parece muy divertido. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta a ti? Para un soriano significa todo, para mí significa todo, porque al final terminas el martes de la escuela y ya estás pensando en los del año que viene y nosotros este año más como junta directiva y hemos estado pensando en San Juan desde el martes de la escuela del año pasado. Bueno, pero algo malo tendrá. Tendréis mucho trabajo esos días, ¿no? Sí, como peñista, peñista, el trabajo es ninguno porque al final la preocupación que tienes como peñista es nula. Ah, pues si es nula, al año que viene nos apuntamos. Es muy duro. Pues es duro, o sea, porque al final no paras en todo el día, depende del día que sea también, depende si madrugas y no madrugas, pero vamos, es no parar, es un no parar. Es un no parar, pues realmente lo que vives es la fiesta en sí. O sea, pasas ya de vivir lo que es la noche, de que hasta estás tanto de la noche en los discobares, a vivir por la mañana desde el minuto uno. Es un no parar, es un no parar. Bueno, nos gusta eso de no parar, pero bueno, aunque sea, pararéis a dormir un poco, ¿no? ¿Cuántas horas duermes? Nunca me lo he planteado porque no sé ni a qué hora he llegado a casa muchos días, sé que ahora, sé que ahora que me levanto, pero no sé que ahora llego muchos días a casa. Este año tenemos que hacer el reto, tienes que apuntar a ver cuántas horas duermes. Vale, yo lo hago. En San Juanes, ¿vale? Vale. Bueno, pues muchas gracias. A ti, a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Lo que está claro es que en la Peña y el Bullicio son peñistas, peñistas y que no paran ni para dormir. Con chaleco azul y fajín también azul, estas fiestas será fácil encontrarles siempre en medio del bullicio.